Inicié en la música a la edad de 12 años, y sí, algo trágico me acercó a ella. Pero eso me ha enseñado dos cosas. La primera es que no tenemos algo llamado como destino escrito, porque nosotros nos definimos por cada paso y dirección que tomamos. Y la segunda es que por más empinado que se vuelva el reto de escalar tanta basura personal y tantos miedos que tenemos, no podemos parar. No puede ser en vano el esfuerzo que hiciste, o el que los que te quieren también hicieron por ti. Por eso esto se lo dedico a ustedes. Yo soy Nore, y este es mi Pepsi en vivo. Nunca encaje con tu idea de Disney y del mejor amor. Me he vestido así porque es como te gusta, pero tarda en ver que yo no soy así. Lamento aceptar tan tarde que me asusta, hacer muy bien todo a menos para mí. Y si no merezco estar contigo, espero que otro también te vea lo que yo te vi. Y la vida no es como esa en Disney, ni yo soy así. Nunca te he pedido nada que tú no me puedas dar. No me pidas que sea bueno si me conociste haciendo el mal. Tú para mí tienes todo, nunca te ha faltado más. No eres tú, soy yo, lo juro, que siempre había estado con gente normal. Me he vestido así porque es como te gusta, pero tarda en ver que yo no soy así. Lamento aceptar tan tarde que me asusta, hacer muy bien todo a menos para mí. Vas a realizar como quieres tu vida, yo solo sé que la quiero junto a ti. Si no merezco estar contigo, espero que otro también te vea lo que yo te vi. La vida no es como esa en Disney, ni yo soy así. La próxima canción es un tema que escribí pensando en que pronto se iba muy lejos la persona que yo más quería. Así que pensé que no era el único en el mundo al que le pasaba, ¿no? Que por un documento o por un papel, en este caso, una visa, iba a tener lejos a la persona que más quiero. Un, dos, tres, y... Mucho tiempo y quiero que sea más, que te quedes varios días. No te vayas todavía y vuélveme a besar. Yo te vuelvo a tocar, dime que nadie te gusta más. Que yo sé que alguien te espera a dónde vas. Y que yo me quedo solo, pero buscando algún modo. Visa pa' viajar o aprender a nadar. Lo que sea para llegar a dónde estás. No te quedes, no te quedes, pero acuérdate de mí. De ese loco que lo daré a todo por ti. Visa pa' viajar o aprender a nadar. Lo que sea para llegar a dónde estás. Oh, mami, lo que sea que yo te llevo a dónde estés y eso es lo que tú deseas. Que en Caracas no hay pasaje, pero encontraré manera de cruzar la frontera. Sé que yo consigo otro beso tuyo, me lo como en la cena y guardo pa'l desayuno. Como lo mío, nadie te lo ha dado ninguno. El amor real al final solo es uno. Oh, no te quedes, pero acuérdate de mí. De ese loco que lo daré a todo por ti. Visa pa' viajar o aprender a nadar. Lo que sea para llegar a dónde estás. Muy malo pa' tus intenciones. Muy bueno pa' escribir canciones. Ya tengo todas las direcciones. Pa' caler dónde estás, pero ya no hay aviones. Aunque de frente no me ve. Y aunque piense que ya perdí el interés. Tranquila, ya estoy viendo clases de inglés. Si llegan la visa, lo intento otra vez. Sé que alguien te espera a dónde vas. Y que yo me quedo solo, pero buscando algún modo. Visa pa' viajar o aprender a nadar. Lo que sea para llegar a dónde estás. No te quedes, pero acuérdate de mí. De ese loco que lo daré a todo por ti. Ay, Visa pa' viajar o aprender a nadar. En lo que sea para llegar a dónde estás. Visa pa' viajar o aprender a nadar. Lo que sea para llegar a dónde estás. Geo depende a dónde impostos. Me lo faster meiate con modos. Hace un tiempo escribí una canción que hablaba sobre los días en los que las parejas no se toleraban. Que siempre hay uno al año por lo menos. Se convirtió en un tema que me abrió muchísimas puertas, pero que también me hizo entender que todos tenemos errores y que, definitivamente, Hasta las personas que más nos quieren Los notan El día que me odies No llores por mí Si en algo te he jodido Perdón, soy así No quisiera cagarla Pero a veces es inevitable El día que me odies Se entiende que no Que no va a ser por otra Tú eres la mejor Seguro fue el mal día Que me ha puesto tan insoportable Pero abre las cartas Que yo te di Escucha la canción Que hice pa' ti El día que me odies Sal con alguien y así con Para lo mí Porque sé que nunca encontrarás Algo como lo de nosotros O igual El día que me odies De seguro me querrás Más al final Un día que me odies No está mal Un día que me odies No está mal El día que me odies El día que me odies Tu ex escribirá Para decirte que no te pudo olvidar No intentar convencerte a que se vean Sabes que peleamos Y el día que me odies Y el día que me odies Y el día que me odies Tu amiga que me odia Te dirá que me dejes Que ella no sea mi novia Que nunca te merezco Que soy el malo de la historia Pero abre las cartas que yo te di Escucha la canción que hice pa' ti El día que me odies El día que me odies Sal con alguien Y así con Para lo mí Porque sé que nunca encontrarás Algo como lo de nosotros O igual El día que me odies De seguro me querrás Más al final Un día que me odies No está mal Un día que me odies No está Pero abre las cartas que yo te di Escucha la canción que hice pa' ti El día que me odies Sal con alguien Y así con Para lo mí Porque sé que nunca encontrarás Algo como lo de nosotros O igual Un día que me odies De seguro me querrás Más al final Un día que me odies No está mal Un día que me odies No está Más 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 al final 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 La siguiente canción se llama Salva vidas Y es un tema que escribí Pensando en que Siempre tenemos a alguien Que hace que las cosas valgan la pena Y nos cambia Para bien Hice una lista de prioridades Y estabas tú Por ser la que ha curado Mis males Mis miedos Sé que podrías estar con alguien mejor Y yo con alguien peor Pero viniste a mí Pa' curarme el dolor Tú me dejaste en mí Cuando te lo pedía Fuiste mi salvavidas Salvavidas Aún sin saber sanar Me curaste la herida Fuiste mi salvavidas Salvavidas Fuiste mi salvavidas Salvavidas Cuanta lluvia recibí Esperando que llegara O esperando alguna señal O alguien que me ayudara No te busqué Ni me buscaste Pero llegaste A darme luz Con tu bonita cara Y evitar que me ahogara Medicina pa' cuando enferma Me rezo si estás Si estoy muerta Mi mejor sueño Cuando duermo Y mi pesadilla Si te pierdo No me dejaste en mí Cuando te lo pedía Fuiste mi salvavidas Salvavidas Aún sin saber sanar Me curaste la herida Fuiste mi salvavidas Salvavidas Fuiste mi salvavidas Salvavidas Hice una lista de prioridades Y estás tú Por ser la que ha curado Todo mi mal Mi miedo Muchas gracias Espero que les haya gustado Así que Sigan pasándolo bien Gracias Aplausos Gracias.